Si por alguna razón regresaras a mi vida, no te dejaría entrar de nuevo en ella. Es tanto el daño y el dolor y la tristeza que causaste a esta alma mía, que ya estaba herida. Si por alguna razón regresaras a mi vida, e insistieras que te has dado cuenta que era a mí a quien de verdad querías, no te dejaría entrar de nuevo en ella. Si por alguna razón regresaras a mi vida, te diría que no puedes engañarme, que mi alma está totalmente destruida, que tus besos y caricias no pueden más cegarme. Si por alguna razón regresaras tú a mi vida, para querer entrar en ella como al inicio, te diría que más quieres quitarme, te diría que ya no voy a refugiar tus penas, Si por alguna razón regresaras a mi vida, no estaría como entonces dispuesto a entregarte de nuevo la alegría, de abrazarte, de mirarte y compartir la dicha. Pero si por alguna razón regresaras a mi vida, y me dijeras que dudas de tu amor por él, como entonces, como siempre, como cada día juntaría con un beso tu alma y la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!